Y en teoría, estamos en directo. Vamos a ver si es así. Me faltan logros. Me he conseguido un montón. Vale, a ver. Ahora sí, en teoría. A ver. Momento que compruebe, como siempre hay que comprobar. Mientras tanto, nos dereitamos. Recordad que se puede ir a Games Done Quick. Están haciendo ahora... Speedruns por... Estaba aún con Disney ahora cuando me he ido. Lo veré luego más tarde. Está muy divertido, la verdad. Te rías un ratete. A ver, a ver, a ver. Si se ve. Si se ve, si se ve. Se ve lo de XSplit, pero me da mucho asco que se vea así, lo de XSplit. Pero bueno. A ver, quiero comprobar porque no sé si... Sí... Sí, sí, ¿sabes? No sé si... En teoría sí. Pero tal vez... No. Vale. Pues en teoría ya está. Se me está viendo, se me está oyendo. ¡Vamos allá! ¡Handlife 2! ¡Vamos a continuar! Ah, pues mira. Capítulo 1. Da capo. Que... Bueno, sí. Terminé el Half Life 1 hace poco. Y ahora toca el 2. Vamos allá. Una horita más o menos. Vamos allá. Este me lo sé más... Ya me lo pasé en su momento. Ya me lo he pasado. Pues esto. Juego maravilloso. Juego increíble donde los haya. Manos a la obra, señor Freeman. Manos a la obra. Está muy alto a lo mejor, sí. No quiero decir que se haya dormido en los laureles, en el trabajo. Nadie se merece más un alto en el camino. Todos los esfuerzos realizados habrían sido en vano hasta que... Bueno... Digamos que otra vez ha llegado su hora. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Esa frase es famosa. Despierte, señor Freeman. Despierte y mire a su alrededor. ¡Gee-man! ¡Ah! Un momento. ¡Uy, uy, uy! ¡Calla, calla, 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 calla! ¡Ahora! ¡Leñe! Eso ya supera alto. Vamos a ponerlo en normal. Vamos a jugárnosla, ¿eh? El ordenador ahora ya no ayuda a apuntar. Espera. Sensibilidad. Vamos a poner un poco más alto porque la nota es muy baja. Y vamos a subirlo un poquito. Vale. Maravilloso. Punto de inserción. No, ya. Es que acabo de aparecer, ¿sabes? Vale, espera. Sincronización vertical. Avanzadas. Es que lo he visto ahí. ¿Dónde está la sincronización vertical? No es esta, ¿eh? Teclado. No, no, teclado no es. Ratón. Audio, vídeo. Tiene que ser... Será de vídeo. Contraña completa. Panorámica. No, es realidad virtual. No sé qué es eso. Tienen que ser las avanzadas. Desenfoque de movimiento. No, esto no será. Aquí. Perfecto. Sincronización vertical. A ver qué está pensando un poco. Es que si no se ve eso. Si te mueves mucho, se cruza la pantalla. Uy. Ahora, ya está. ¿Ves? Ahora ya no se cruza por la mitad. Y estos lagazos. Handlaid 2, por favor, ¿eh? Va un poco lag. No sé por qué. Qué raro, ¿no? No importa cuántas veces me trasladen. Nunca consigo adaptarme. Aquí llega. Bienvenidos a Ciudad 17. Ciudad 17. Habéis elegido o os han elegido para trasladarse a uno de nuestros mejores... Pero aquí llegas la primera vez y no sabes nada. Yo apreciaba tanto Ciudad 17 que decidí establecer aquí mi administración en la ciudadela amablemente proporcionada por nuestra... ¿Sólo ibais vosotros en ese tren? Sí. ¡Uy! La vigilancia paró el tren y se llevó a mi marido para interrogarle. Dijeron que vendría en el siguiente tren. No estoy segura de cuándo pasó, pero... Al menos fueron tan amables de dejarme esperarle. Esto se veía mejor en mi PC antiguo, puede ser. Lo noto así. A ver, un momentito. Parece un poco raro. Vídeo. No, esto no es... Es que... Se me hace un poco rara. No sé, se me hace raro la otra vez que lo jugué. ¿Cómo sé...? ¿Cómo corro? Correr, sí. Bueno, no, no corre. ¡Uy! Te has tirado, te has tirado tu basura. ¡Ah! ¡Uy! Me la ha cargado. ¡Ah! Siempre dicen lo mismo. ¡Uy! Tú ya es aquí, ya ves una utopía. Voy, 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 voy. Está bien hecho. ¡Tú, ciudadano, también conmigo! ¡Voy! ¡Voy! Este es ya... Voy a tratarse de un nuevo. Tengo una tabuna de traslado normal como todo el mundo. Mueve, tío. ¡Oh! Entra. ¡Ah! ¡Ah! ¿Necesito ayuda con este? No, está bien. ¡Ah! Atrás. Voy. Nah, ahora va a hacerlo. Sí. Necesitaré un poco de intimidad para esto. Tú aquí ya te piensas que te va a hacer de todo. ¡Ah! Sobre esa cerveza que te debía. Soy yo, Gordon. Barney, de Black Mesa. Este te lo encuentras en el Hard Life 1, pero no es nadie, ¿sabes? Estoy trabajando en secreto con protección civil. No puedo tardar mucho, sospecharán. Voy retrasado dando palizas a los ciudadanos. Sí, Barney. ¿Qué sucede? ¡Oh, Dr. Kleiner! Perdona, pero... Mira quién está aquí. Había millones como tú, güey. ¡Madre de Dios! ¡Gordon Freeman! Pensaba que me avisarían. Pero sabí. Y yo también. Estaba a punto de coger el rápido a Nova Prospect. Pero sabían que ibas a venir, ¿eh? ¿Qué hacemos? Lo estoy pensando, ¿vale? Alex está por aquí en algún lugar. Seguro que sabe contraerle. Está como... Hace como... De vez en cuando. A ver si le bajamos la calidad... Le bajamos el brillo. Y la calidad. Un poquitito nada más. A ver cómo se ve. ¿Cómo se ve más o menos? Tras no se acerque a los controles, todo irá bien. Mira, tengo que cortar. Ya nos arriesgamos bastante. Muy bien. ¿Gordon? Me alegro de verte. Bien. Vale, Gordon. Vas a tener que ir tú solo al laboratorio del Dr. Kleiner. Y... ¡Uy! Tío, justo lo que me temía. Entra aquí, Gordon, antes de que me descubra. Tú aquí no sabes nada, ¿eh? Ya no... Apila algunas cosas y salta por la ventana. Sigue hasta que estés en la explanada. Nos vemos luego. Bueno, la primera vez que se usó lo de las físicas la gente ni se lo creía. Apila algunas cosas. Tú ni te imaginabas que un objeto puede apilarse tal cual, ¿eh? ¡Oh! ¡Uy! Cargando. ¡Carga, hombre! Tarda a lo suyo en cargar, ¿eh? ¡Ánimo! ¡Mola! No sé por qué... No corre, ¿no? O está corriendo. O está corriendo o no corre. Puedes hacer eso. No te mata, creo. Te da un logro cuando lo haces. Ya me lo dio. ¡Uy! ¡Que viene! Está mosqueado, tío. Perdona, tío. Yo qué sé. ¡Que me calmas! Ya me ha pegado suficiente, ¿no? ¡Eh! Aquí volveremos. Sí, sí, sí. Hay que obedecerles. Si no te pegan. ¡Uy! ¡Qué bien! Ahí también te pegan. Bueno, eso que dice, bueno, que la inmortalidad está a su alcance, que no se pueden reproducir. Esas son cosas de los que les llevan a ellos. ¿Dónde hay que ir? Ah, bueno, sí, había que pasar por aquí. Todavía no tienes vida. O sea, que mira, ahí está pegándole uno. Vigilancia en forma de encuentro erróneo. Sí, 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 sí. ¿Qué? ¿Qué marcha? Sí, sí, sí. ¡Eh! Que dice que, claro, en Ciudad 17 no hay ningún niño, porque no se reproducen. Pues si estás aquí, se oyen gritos de niños. Y hay juguetes. Y hay un parque. ¡Eh! 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 ¡Que no he hecho nada, tío! Tío, 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 tío. Perdona. Pues eso, eso da un poquitín de miedo. Un poquito nada más. Solo una pizquita. Lo suficiente como para ponerte un poco nervioso. Vaya, Bren, GT está jugando al Counter-Strike Global Defensive. No sé si lo veréis. Es como el profesor de Biología que tiene el ascensor cerrado solo para él. Hay un ascensor enorme, lo puso él. Tú vienes aquí, pero en realidad Gordon no sabe qué está haciendo. Uy, perdón. Gordon sabe algo. Tú entras aquí. ¿Y era esto a quien llamaba? No, 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 no. Ah, me chequeas un poli. Es de los nuestros. ¿Pero es quién? Te dije que vendrían a por nosotros después. Espero que estés equivocas. No, 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 no. No, no, no. Quita eso de ahí. ¿Qué hago? ¿Por aquí? Adelante. Voy, 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 voy. Ya no me llanto más. Ah, sí. Acordaos de estos dos y su... De estos dos y su conversación. Porque más tarde... No te preocupes. Por favor. Sí, sí. Atención, residentes. Se ha detectado un error de recuento en el bloque. La colaboración con Protección Civil permite una recompensa de racionamiento completo. Lo que tú digas. Vienen a por mí. Estos duermen aquí, amigo. Está hecho una mierda desde que todo se fue a la basura. Vienen. Corre, Gordon. Está corriendo, eh. No puede correr más. Pensaba que... Bueno, pues no. No sé nada que iba más rápido. Pero no, no, no corre más. Madre mía, les están pegando por mi culpa. Por protegerme. Por ahí. Uy, hay cámaras de esas. Es verdad. Me disparan, eh. Ay, me encanta el sonidito de la pistola. Y el de la escopeta. El de la escopeta es el que más me gusta. Y el de la ballesta. Me encantan los sonidos de este juego. Ay, 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 ay. Claro, porque realmente Gordon llega aquí. Acabe de despertar. Ha visto al señor este. Pero Gordon no sabe nada. ¿Gordon qué sabe? Gordon no sabe nada. Ay, 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 ay. Ay. Ay, ¿qué hacía ahora? No me acuerdo qué hacía ahora. En absoluto. Ah, vale. Claro, venía Alex a salvarte. Alex. Alex y tú. El doctor Freeman, supongo. Mira qué facial. Vamos, rápido. La alianza tarda en despertar. Pero cuando lo hace, mejor quitarse de la media. Mira qué expresiva. Quiero tus porras. ¿Lo has hecho con las porras? El doctor Kleiner dijo que vendría por aquí. Me parece que se le pasó que usted no tiene un mapa. Ya, puede ser. Voy para allá. Bien. Se culen. Soy Alex Vance. Mi padre trabajó con usted en Black Mesa. Pero seguro que no me recuerda. No. No tengo ni idea de quién eres. Ni quién es tu padre. Hombre. En Black Mesa era todo basura. Se veía todo muy mal. Todo pixelado. Tampoco sé quién es Barney. Aparecido ahí. Eh, hola, soy Barney. De Black Mesa. ¿Te acuerdas de mí? Te debo una cerveza. Y tú. Y luego aparece otro que también se... Hay una teoría que dice que otro que aparece. Era el que... Le quemas el burrito. Eso que había en la... En el microondas. Que curioso que se presente justo hoy. Un día memorable. Curioso por qué. ¿Qué día es hoy? ¿Navidad? Hemos ayudado a la gente a escapar a pie. Es peligroso ir al laboratorio de mi padre por los canales. Hoy estamos a punto de contar con algo mejor. Las lambdas hay que encontrar. No me acuerdo cuántas encontré. Encontré un montón. Me ha reiniciado el logro de las lambdas. Qué cabrón. Nosotros no. ¡Ah! Había que destruir esto. Un logro de destruir esto. A ver. Un momento. Vamos a... Recibir. Y enviar. No me importa. ¡Wiii! ¿Cómo se estropeaba esto? No había una forma de estropearlo, eh. La verdad, Gordon, es que apareces en el mejor momento. Alex acaba de estar en la última pieza del teletransportador. Quiero estropear esto. El mérito del descubrimiento no es mío. ¿Cómo se estropeaba? No sabemos si funciona, ¿vale? ¿Y bien? ¿Está aquí? Hay muchos... Tío, has despertado un nido de avispas. Sí, que hay muchos juguetes aquí. Quiero jugar. No puede quedarse mucho tiempo. Pondrá en peligro todo nuestro trabajo. No te preocupes. Viene conmigo. Bien. ¿Este? ¿Que me deje? El logro se llama ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¿Qué gato? ¡La lupa! Tengo que volver al trabajo. ¿Cómo hacía esto, tío? Pero vale. Esto parecía. Ahora envía. Había una forma de destruir esto. No acuerdo cómo. ¡Oh! Mi traje. Allá vamos. ¡Uy! Un headfrap. ¡Maldita sea! ¡Quítamelo! ¡Ay! Es muy mona, eh. ¿No te habías librado de esa peste, eh? Por supuesto que no. Sin miedo, Gordon. No tiene pinzas y es totalmente inofensiva. Lo peor que te haría es intentar aparearse con tu cabeza. ¡Ah! En vano. ¡Quítamelo de encima! Es una monada, tío. ¡Salta! ¡Es una mujer que la... ¡No! ¡No tan arriba! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, Lamar! ¡Son muy frágiles! ¡Oh, no! Tardaré otra semana en sacarla de allí. Es una mujer. Como sabes la... Sí, tenemos suerte. Como sabes el sexo de esa cosa. ¿No te gustan los animales? Yo estoy seguro que esto se puede estropear de algún modo. A lo mejor le tengo que pegar un tiro. ¡Sí! Ahora ponte el traje. ¡Ha petado! ¡Sí! ¡Me ha dado el logro! ¡Qué gato! Dame mi traje. Ya está, todo hecho. ¿Qué? Dime cosas. ¡Oh, mira mis manos! Bueno, Gordon. El traje de protección te sigue quedando como un guante. ¡Ah, vale! Ahora se puede correr. Bien. Bien, veamos. Ahora se corre. El traje de protección Mark V se ha diseñado para un mejor uso y comodidad. ¡Ay, por Dios! Vamos, no hay tiempo para esto. Entre tanto, empecemos la función. ¡Ah! ¿Qué pasa? He destrozado eso. Me siento súper guay. Orgulloso de mí mismo. Venga, hombre. Vamos a hacer lo del gato. ¡Eh, mira! ¿Qué era? ¡Ay! Espérate, 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 espérate. Quita de ahí. ¿Qué era esto? Este era él. Este era yo. ¿Quién era el que te ha atachado? Este era él. ¿Quién era el tachado? No me acuerdo. Tenía algo que ver con la historia. ¡Ay! Gordon, ¿te importa colocarte junto al panel de allí y esperar a mis indicaciones? ¿Qué pano? ¿Qué pano? ¡Ey, hola! Sí, sí, Eli. Esto va un poco lento. Eli Vance, es verdad. Se va un poco así. No sabes quién ha aparecido en el laboratorio esta mañana. ¿Esto es Skype? No es quien pienso, ¿verdad? Sí. Así es. Nuestra intención es enviarle directamente junto con tu adorable hija. Adorable. ¿Estás listo, papá? Sí. Todo lo hizo por aquí. ¡Uh! Pues adelante. A ver, el flujo de campo sin masa debe limitarse. He creado la verdad en la ruta. Y esto, todo esto ha pasado en 15 minutos. ¿Se acuerdan? ¿Friman ha llegado? Ha pasado todo esto. Y él sigue sin tener en idea de qué está pasando aquí. No hace ninguna pregunta, ¿eh? Eso dijiste la última vez. Juegan con eso. Con que en realidad no hace ninguna pregunta. En lo del gato. ¡Tranquilo! Estudié mucho. Excelente. Gracias. ¿Cuál? ¿Cuál interruptor? ¿Este? ¡Aaah! Muy bien. Secuencia final. Muy bien. Una galleta. No puedo mirar. Vale. Técnicamente, el derecho de transporte es un cortar y pegar. Las moléculas no se envían a ningún lado. Simplemente te copia. Copia todo lo que hay aquí. Te mata. Te destruye. Y representa lo mismo allí. Ergo, esta Elivans que se acaba de ir, no es esa Elivans. Esta Elivans acaba de morir. Ha demostrado ser un ayudante muy eficiente. Es decir, que ella ha muerto. Nunca más. Se acabó. Muerta. Y se ha creado una nueva Elivans. Que no es tu hija. Nunca salió de dentro de ti. Sino que es... Veo que tus años en MIT han valido la pena. He entendido, Barney. Te toca. Como eso se sacas. ¿Cómo te hace una hostia? ¿Qué me matas? Es como... ¡Ay! ¿Cómo se llama? El prestigio. La primera del prestigio es eso. El final del prestigio es eso. Que cuando te teletransportas, te matas. ¡Ay Dios! ¿Qué me vas a hacer? Te matas. Mueres. Pero te regenera, pero mueres. Bueno, en el este lo que haces es crear un clon. No te mata. Pero luego se suicida. Pues esto te destruye directamente. ¡No! Ya te da mucho miedo. ¡Ay! ¡Ah! Un mortigao. ¡Hola! ¿Qué significa eso? ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí? ¡Hola! ¡Ey, ey! ¡Ha muerto! Voy a sacarlo de aquí. ¡No puedes lanzarte al campo sin más! ¡Acabarías muerto! ¡Acabarías muerto! ¡No! ¡Estoy aquí! Me habéis matado muchas veces, por cierto. Estáis destruyendo y creando gordones diferentes. ¡Estoy seguro de que era Gordon Freeman! ¡Ya sé nombre! ¡Ay! Ahora viene lo del pezón. ¡Ah! 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 ¡No puedo no pasar! ¡Entonces, ¿dónde está? ¡Detrás de ti! ¡Ah! ¡Ah! ¡Apágalo! ¡Cordon! ¡Tienes que salir de aquí! ¡Corre! ¡Ay! ¡Que hay una cámara! ¡De abajo! ¡Que no te vean! ¡Iré a buscarte! ¡Sí, sí! ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre! ¡Ay! Vale, por aquí. No, no. Espera. ¿Por dónde? ¿Eh? Vale, vámonos. Me cago en tal... ¡Ey! ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¡Ah! Por aquí. No, espera. ¿Dónde es? Madre mía, atascado al principio ya, ¿eh? Bueno, vamos a coger una caja por si las moscas. ¡Ah! Está abierto. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Vamos allá. Bien maravilloso. ¡Jope, Brian! Deja de jugar al Counter Strike. Leches Está jugando tan rato, tío Ah Eh, hola Eh, Gordon La ciudadela está en alerta máxima Nunca la he visto tan iluminada Sal de Ciudad 17 tan rápido como puedas Por los viejos canales llegarás al laboratorio de Ellie Es un camino peligroso Pero hay toda una red de refugiados Y te ayudarán si pueden Iría contigo, pero debo cuidar al Dr. Kleiner Ah, y ahora que me acuerdo Creo que olvidaste esto en Black Mesa Sí ¡Ah! Sí, te la dan porque saben de qué va el tema Aunque la verdad Es un poco ridícula, la tenía ahí metida Ahora te disparan Uy, esto te ha matado ¡Ah! Me lo cargué ¿Por dónde era? Que no me, no me, no me acuerdo Que no me, que no me, que no me, no Que no me, que no me acuerdo Que no me acuerdo ¿Dónde era? Era ahí, que brilla Ah El juego te necesita correr, pero Pegas peor Con la palanca Uy Que viene Esperad a que aparezca uno de vosotros cerca de mí Y lo reventaré Ay, 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 ay Hasta que consigues la pistola Vas demasiado mierdas Ay, ay, ay Ah Venga Corre, por Dios Corre, Freeman Bueno, la energía se te termina Tanto con la linterna como lo de eso La hicieron mejor Puedes o correr O llevar la linterna O ambas Pero se te ha acabado antes Lo cual está bastante bien Lejía Uy Mola el dibujito Voy para allá Madre mía Qué paliza ¡Eja! Sí Tengo una pistola Bien Tengo una pistola Súper guapa Que dispara un montón, la verdad Que sí, que sí A que te mato Puedes matarla Pero no te ha hecho nada ¿Por qué iba a matarla? O sea que las Estas de Black Mesa Las estas de ¡Uy! Las estas de Black Mesa Hay que conseguirlas En la misma partida ¡Ah! De momento Eso es unos mierdas Vale, esto explotaba ¡Oh! Ahí, vale Había que subir Lo que no me acuerdo Es que había que hacer Este en movimiento Sí Era así Vale, vale, vale Porque se iba ¡Ah! Pega Pega peor Pega más lento El resto de cosas Es más divertida Pero pega más lento Uy, nueve balas Nada más La munición Vienen esas cajas ¡Pega! ¡Uy! Es una de las landas ¿No las cogeremos todas? Ni de coña Pero bueno Vale, aquí Está peor Equipo de protección Equipo de protección Estado de evasión En progreso En esta comunidad ¡Ah! Es muy listo Que os pongáis al lado Un montón de barriles Explosivos Sabiendo que llevo munición ¿Verdad? ¿Pero por dónde voy? Si esto no es nada Por la ventana Aquí pulsando el control No saltan más alto Respondan a Islen Interrogue Leñe Se hace tan feo Lo de... ¡Uy! Lo de golpear con la palanca Muy feo, ¿eh? Después de jugar al otro handlight Donde dabas un montón ¡Uy! ¿Ves? Equipo de protección Estado de evasión En progreso En esta comunidad No las vamos a hacer todas Pero es que igualmente Las lambdas Te dan un montón De munición Y de cosas Vale, vale Que por aquí no hay nada Ah, vale, sí Es por aquí ¡Atención! ¡Uf! Está loco el hombre este ¡Uf! La voz de la mujer es la misma Administrada morfina Bien Salud al 99% Ah, es muy divertido Es muy divertido Disparar con esta pistola Y lo de las físicas Estaba muy logrado Cuando salió Era ¡Buah! ¿Qué es eso? Este juego tuvo Categoría Mejor juego de la historia Para muchos Porque es de los más Junto a Portal 2 Es de los que más ¡Uy! ¡Uy! Vale Hay un portal de Belén De esos Ah, vale Vale, vale, cuando ponéis el club no podéis disparar Uy, entonces... ¿Qué hago? ¿Me quedo aquí atrapado? ¿Cómo cruzo? Ah, vale, niño, por aquí Es por abajo ¿Alguna lambda por aquí? Bueno, hay una opción para... De hecho, hay un mod pequeño Que venía gratis, creo, con esto Que te hace que el Half-Life se vea mucho mejor De que... Pero exageradamente, son no sé cuántas gigas de mod Que se ve brutalmente mejor Que es inútil, porque va muy mal Va dentro, pero se ve muy bien Y esto, bueno, ya vemos que las físicas estuvo muy logradas Este juego es muy famoso por las físicas maravillosas Y vale Es muy divertido ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Mira! ¿Para qué apagas? ¡Sí, sí! ¡No eres el primero que llegue aquí por aquí! ¡Este es Freeman! ¡Ha llegado el día del juicio final para la alianza! ¡Yeah! ¡Nosotros vigilamos el ferrocarril sur! No puedes disparar a él ¡Te ayudarán a empezar con buen pie! ¡De momento, deja que mi vortigaon te ponga un poco las pilas! ¿Mío? No genera energía Bueno, pues ya son buenos Ya no llevan los collares ¡Ten cuidado! ¡Como nos vean! ¡Estamos muertos! Y además Eh... Hablan Sí, al que estaba haciendo en la maldita tele, colega ¡Que te marches! ¡Que sí, colega! ¡Vale! ¡Oye, oye! No hay falta ponerse nervioso Confirme su estado civil con el equipo de protección laboral inmediatamente ¡Cargando! Estoy puesto muy nervioso el vortigaon, eh Muy nervioso Muy nervioso ¡Ay! ¿Por dónde? Por ahí Pero esto es una piedra ¡Esto es una piedra! ¡Claro! ¿Y las fuerzas sobrehumanas? ¡Ah! Si... Aquí era donde no morían del todo, ¿no? Sino que revivían ¡Atención! Equipo de protección ¡Estado de evasión en progreso en esta comunidad! Respondan a Islén, interroguen Respondan a Islén, interroguen ¡Eh! ¡No! ¡Ayuda! ¡No! ¡Maldito! Creo que a este le podía salvar ¡Uy! ¡Uy! ¡Ey! ¡Qué suerte que la potencia auxiliar es infinita! ¡Estación 12! ¡Han tomado la estación 12! ¡Han tomado la estación 12! ¡Las unidades de ataque van a por las estaciones de tren! ¡Repito! ¡Protección civil va hacia las estaciones subterráneas! ¡Tenemos refugiados de la 9 y periferia! ¡Parece que...! Estación 8 ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Quieto! ¡Cámara de mierda! Un momento ¡Ah! ¡Morí! ¡Eh! ¡Es que es muy buena! ¡Muy buena, tío! ¡Uy! No sé si son infinitos o no, pero yo me voy ¡Corre! ¡Me sigue una maldita cámara voladora! ¿Quién lo iba a decir? ¡Eh! Una lanza Si ves una lanza, cerca hay suministros ¡Y un logro! ¡Ahora! Pues eso, siempre que hay una lanza hay suministros ¡Código, presión, espada, esterilicen! ¡Pacifiquen, esterilicen! ¡Muy bien! ¡Eche! ¡Qué bien! ¡Hala! A lo mejor Freeman está loco y no... Pero todo lo que hace, lo hace sin ningún tipo de problema ¡Uy, la calavera! Lo bueno es que aquí tiene físicas y la puedes coger ¿Tenía otro no? ¿Tenía otro hardline no? ¿Tenía otro hardline no? ¡Aquí! ¡Sigue adelante! ¡Asaltaron esa estación, pero hay otras más adelante! ¡Atención cuarentena! ¡Me quedo por si vienen otros! ¡Hay que mantener el perrocarril! ¿Y si vienen otros que vas a hacer? ¡Dales palmaditas! ¡Protéjanos! ¡Pacifiquen! ¡Código, presión, espacios! ¡Controla la luz del! ¡Detecto la señal 647 en la vigilancia local! ¡Paso! ¡164, system y 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10! ¡Uy! ¡Me han visto! ¡Ya lo que haces! ¡Uy! ¡Qué haces, loco! ¡Va a petar! ¡Ja! ¡Suerte que soy inmortal! ¡Hombre! ¡Eje! ¡Yo he visto ametralladora Shook! No quiero una ametralladora ¡Eh! He visto Ah no, solo es ametralladora Digo, solo es pistola, pero ya no tiene ametralladora ¡Uy! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Ay no es así! Se hace así Vale Al principio te lo ponen para que eso, ¿no? Para que... Te lo cargues todo súper bien ¡A la barricada! La munición de momento sobra De momento, luego ya dejará de sobrar Unidad de protección perdida Bueno, esto es divertido Porque agarra el barril Y el barril explota Y el barril explota ¡Uy! ¿Qué ha pasado? Pero para eso tenías que... Que se subieran el barril hasta arriba Es lo que no he hecho ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero estáis locos caballeros! ¡Que me tiráis barriles de gasolina! ¡No gastéis nada con la gasolina! ¡Sí! Señores, están ustedes muy locos, ¿eh? Muy desesperados por matarme Porque a mí la gasolina me da igual Pero a vosotros no De vuestra ciudad Después de matarme seguiréis viviendo ¿O no? No No, porque sois NPCs Y vuestra vida consiste en acabar conmigo ¡Ay! ¡Corre! Bueno, aquí no puedes hacer mucho, ¿eh? ¡Ah! No me acuerdo en cuanto estaba el speedrun Bueno, sí Y aquí tenemos La crem de la crem De la... Famosa física De que en su momento Esto Haces así Y nada, nada Claro, la primera vez nadie se imaginaba algo así Que esto tiene un medidor de peso Y que dependiendo de los estes que coloques y donde los coloques La cosa esta se mueve Hay que poner más Un poco más Un poco más Un poco más Y ahora hay que jugársela y correr Mierda Casi queda bien Ha quedado muy ridículo ¡Ahora! Uy, falla Vamos a ponerle un álbum Todavía más peso Más peso Más peso Más peso Vale, pues entonces cada objeto tiene un número de kilos ¿A cada objeto le pusieron un número de kilos? ¿A cada objeto le pusieron un número de kilos? ¡Hola! Eso dispara, por cierto Dispara y mucho ¡Ay! Sí, sí, sí que dispara, sí Por suerte la vida no me ha bajado Parece que las... Las ha fallado todas Porque no me ha bajado la vida Pensaba que no, eh Que no era por aquí ¡Que me deje! ¡Uy! Munición Espera, por aquí... ¡Ay! De esto sí que me acuerdo Que aquí había algo Un señor Y cosas Mira el botiquín ¡Qué raro es! ¡Venga conmigo, señor! No viene Es tímido Aquel también Señores calcinados ¡Sí! Agárralo Esa es Con lo de las físicas añade en eso Que ahora le tiras una cosa Y el bicho la coge Antes era simplemente disparar Y te lo ahorras Están re... Están bien, esta gente... Está a gusto, que se dice No, no ha explotado No, no ha explotado Me he perdido bien He perdido un montón de vida Tontamente, la verdad ¡Ey! ¡Qué huido! ¡Corre! ¡Corre, Gordon! Una caja, pedazo de caja, eh ¡Oh! ¡Te he visto! Ah, vale No, la munición llena No vamos a volver a ver ese cartel en mucho tiempo La munición llena ¡JJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJWJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJQ Ah, munición llena Eso no... Eso no, eh No, pero no Nada, no lo sé Siempre parece haber algo Y entre otras cosas Ahorra tiempo Voy Voy Sí Soy el que... Soy el que... Eh Ah, tenías cosas, eh Ah, robo sierras Por los pelos Gracias por tu ayuda Él podía morir No ha muerto Las robo sierras dan mucho asco No es cierto Pero molan Uy Uy, me la tiro a la cara Bueno, tanto las robo sierras como todos los objetos Si los... Puedes tirarlo contra la gente Y hace daño No con la mano Si lo tiras con la mano no consigues nada Pero luego cuando tengamos la pistola de gravedad Un spoiler Hay una pistola de gravedad Muy famosa, tío Con la pistola de portales Porque si vamos a la pistola de gravedad Ya lo... ¡Ay! Quiero ¿Qué ha dicho de maligno? Quiero conocer mis delitos Espera Quiero ver si se puede subir por ahí Todo mola ¿Qué es esto? Hola Oh, sí que se puede Uy Oh Eran muchas cosas, ¿verdad? Ni siquiera es una de las lambda, ¿eh? No, estos están cerrados por ahí No era una lambda Qué raro Pensaba que ser una lambda Bueno, ahora el líder hecho este arma no hace nada Hay que recargar energía cuando... ¿Qué hace? Muere, individuo ¡Quieto! Bueno, ya estamos en situación Esto se mueve, ¿verdad? Vale Ah, ¿por dónde salgo? ¿Por dónde? ¿Por dónde es? Hola No veo por dónde es ¿Esto está cerrado? Por aquí ya, a lo mejor No sé, aquí no hay nada ¿Qué? ¿Qué? Sí, a veces las cosas explotan sin motivo, ¿eh? Es normal Ah El primer zombie Y muy fuerte, la verdad ¿Qué me ha dado? ¡Una granada! Bien La primera granada Chispas Esto es opcional No sé dónde es Adiós, cadáver ¡Uy! ¿Por dónde es? ¿Qué nariz? ¡Aboleñe! Yo qué sé Va a respirar Sube Que no, jorobes De momento Vamos a usar un poco la pistola Y ahorrar munición De la De la De la Porque como de momento Te los cargas de un golpe Igualmente ¡Au! No he sido muy listo ahí Hay que tener un poco cuidado No somos inmortales Hay que recordar eso Unidad muerta Unidad muerta Los dobladores ¿Los dobladores de esto? ¿En qué estaban pensando? ¿Pero por dónde es? Estado maligno Me encanta Soy maligno Ah, vale Por ahí ¡Corre! Ojo Estado maligno Estado maligno Que me digan mis Quiero mis derechos En una democracia Ah, no Esto no es una democracia Esto es una utopía Un Owen ¿Verdad? No, un Owen no ¿Qué digo? Del Tonto este El gran hermano ¡Ay! 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 Están locos Me han matado a barrilazos Y he caído en la trampa Vaya Hay que ir hacia adelante Si vas hacia adelante Todo seguido Los pasas ¿Lo puedes hacer así? También es una opción Como otra ¡Ay! No me disparéis Se me ha acabado la vida No sueltas Casi munición Voy a morir ¡Ah! Con F6 se guardaba ¡Sí! ¡Sí se guarda! ¡Sí se guarda! Genial ¡Ah! Genial He guardado junto Justo en el momento De muerte Dime que no he guardado En un momento De muerte Tío Tío He guardado En un momento De muerte Absoluta No fastidies No sé cuándo Ha sido esto No sé cuándo ha sido esto Oh justo aquí Corre Corre Pasa de todo Pasa de todo Corre 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 Es que no puede pasar de todo ¿Por dónde es? Es que tiene que ser por aquí Pero esto no llega a ningún lado ¿Esta puerta se puede abrir? Sí Yo que sé Ay Dios Soy peor que en el Half-Life 1 ¿Eh? Vámonos Está todo calculado Au Yo que sé Como es realmente puro azar Pues las explosiones no van a ser la misma dos veces No veo como era esto Era por aquí ¿verdad? La gracia era no activar eso Dios que asco dan las robo sierras En serio Dan mucho asco Más que nada porque son cosas sin ningún sentido Más que nada Una sierra voladora Eso puede hacer daño a mucha gente Inocente también Claro que les da igual Oh de esta parte me acuerdo De esto sí que me acuerdo O creo querer acordarme Sí Una válvula ¡Ja ja! ¡Valve! ¿Por qué siempre pones válvulas, Valve? Le daba a tope, ¿no? ¿No tengo que darle más? Ahora está a tope ¿Esto para qué era? Sí, para cruzar y... Vale, vale O no O no, vale Esto era para cruzar y volver, ¿verdad? No me acuerdo Vale, vamos a pensar Las cosas Parecería que es por aquí Pero no En la sala anterior ¿Puede ser? Puede ser Por poder Sí, vale Era en la sala anterior Me acuerdo Pero vagamente Bajo el agua no van, ¿verdad? Los bichos estos Sí, hombre Sí, hombre Se van a ir a robosierras Bajo el agua Eso a quién se lo comen ¿Cómo se lo comen? No Yo quiero Yo quiero marcha, marcha Le hago ¡Uy! Yo quiero marcha, marcha Venga, por ahí Dios, qué asco la... La energía, ¿eh? Oh, sí Está molado Respira un poco Priman Recuperan la vida Del ahogado Al salio Y la munición Se aparente enseguida O lo estoy haciendo muy mal No sé Me está yendo la munición Enseguida Vale Había que hacer esto No es que sea opcional Este que erró Liberarlo Las bobinas Vale, me voy a ahogar Voy a salir Voy a echar un trago de aire Abajo Ahora Tú, bobina Dios, me ahogo Te ahogas, ¿eh? Te ahogas de verdad Vale, con esto vale ¿No? Sí, sí que vale Vámonos Muy falso Lo de la mano Lo único que no me gusta mucho Llevamos más o menos una horita Vamos a seguir un rato más Un ratejo Que miedo Silencio de pronto No me dispares Soy buena gente Bueno, el que está disparando Soy yo Las robosierras No disparan Esa suerte tenemos ¿Te imaginas? El sonidito de la vida Es el mismo Eso mola Por suerte Le he quitado El autoapuntado Se llevan las cosas Cuando ven que no es un cadáver Se van A mí hay una lambda De esa me acordaba De esta lambda No me acordaba Pero no me la ha contado Porque no es esto de aquí Tiene que ser otra cosa Porque eso de ahí no era Esta era Pero esto es otra Hay una lambda No sé ¿Qué más da? Si no la vamos a coger toda Ni de cerca Hay radiación Que suerte Mi traje es inmune a todo Es como en Fallout 4 Que te puedes meter en Bueno, en Fallout en general Que te puedes meter en lugares Super radiados Y a todo el mundo le da igual Buena lambda A saber dónde estaba Porque no la he visto El sonido suena igual que en Fallout Ah, Headdash ¿Eres Freeman, no? Sí Nos dijeron que venías Has llegado en mal momento Black Mesa Este a Estación 6 ¿Me recibís? El doctor Freeman barrio abajo Prestadle la lancha Y ayudadle cuanto podáis Repito Gordon Freeman ha vuelto Es fundamental que llegue a Black Mesa Este ¿Ha vuelto? Mejor que te vayas ¿Qué les contasteis de mí, maldito? Pero si yo En el juego ¡Uy! Tranquila Tranquila, mujer En el juego 1 No acepté el trabajo de Del tío este ¿Qué decís? No me conocéis El hombre este Cuyos poderes ¡Nos atacan! ¡Mala! Sí ¡Uy! Ah, Headstraps Uh, la musiquita La musiquita Me hace pensar Que algo es raro En todo esto Espérate acá un oso Sí Los zombies Que dicen Help me Al revés Si coge lo que dicen Los zombies Si lo pones al revés Decían Help me Es que yo Cuando veía vídeos De estos De creepypastas De los videojuegos Pues de Había unos creepypastas Solo de Handlai Creepypastas no Cosas curiosas O siniestra No de acuerdo Como era Y tenemos Desde que Estos tíos Dicen Help me Que en realidad Es verdad Queda un poco De mal rollete Pero Valve Es bueno Gabe es bueno No querría Hacernos daño Uy, se me acaban Las balas de esto Uy Es un cable Muy sagra La bicha esa Momento Bueno como no se donde es En ninguna Esta se te enganchan Las heads Graba la cabeza Nunca Realmente Cumple su cometido Quiero la La lancha Llegaré Cuando lleguemos a la lancha Lo dejamos Mira Lo vamos a dejar justo aquí Porque es aquí ¿De dónde ha salido? Le estabas echando Le estabas echando gasolina Se ha bugueado Por cierto Se ha bugueado Se ha bugueado ¿Verdad? Ay Dios Ay Dios Tengo que cargar No Ya Porque vaya Se ha metido la lancha ahí No Ostras Ostras ¿Desde dónde? Se ha metido la lancha ahí No puedo Hacerlo Ahora Ahora ves Es que la lancha Tiene que estar ahí ¿Por qué ha salido ahí? Ja Ja Bien Claro Lo vamos a dejar aquí Así que nada Si es buena hora para dejarlo Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Y hasta la próxima Y hasta la próxima Gracias por ver el video